Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprenlo en bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Estoy con ustedes hasta las 8 de la noche para hablar de la coyuntura política y para tener a invitados diversos para conversar sobre varias temáticas que tienen que ver con política en general. ¿Correcto? Bien, solamente para comentarles nuestra parrilla de contenidos. Hoy tuvimos, por cierto, a Sin Límites. Arrancamos a las 3 de la tarde con un estupendo programa sobre el cambio que hace falta. Dice muy bien Luis Hernández, que nos acompañó el día de hoy, como todos los días lunes, a las 3 en punto. Estuvo también el programa de Pepe Chevasco, Educación y Política, que tuvo como invitado a Aarón Espinosa, ex comerciista de la República y actor regidor por Lima Metropolitana. Esos balas 4 en punto de la tarde. Hemos tenido, por cierto, la secuencia de José Luis Gil, Inteligencia para la Acción. Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley. También está la noticia del día con Fernando Sillonis, donde abunda la corrupción, sobreabundará la integridad. Y también, mil tocas, con Oscar Becerra, el cuento de los cuadernos de trabajo excelente. También videocolumna de este exministro de Educación, de Elena Volarte, que se caracterizó por poner las cosas claras, decir no a las consultorías y salir del ministerio. Creo que en honor, en olor a multitud y agradecimiento de todos. Hoy tenemos en el programa un par de invitados estupendos. Vamos a conversar primero con Juan Claudio Lechín, que nos va a conversar sobre Filosofía al Hueso, la segunda temporada de estos programas que Juan Claudio Lechín, un hombre que conoce mucho del tema, nos va a traer y nos va a recrear en las próximas semanas. Y también vamos a conversar, por cierto, con José Chevasco, Pepe Chevasco, un hombre vinculado al Congreso de la República de toda la vida, pero además, un consultor político de enorme importancia. Él está lanzando una iniciativa educativa que se llama CEP, Centro de Educación Política. Muy importante, muy interesante, y estamos en ese esfuerzo, nosotros como Canal B, colaborando, ayudando y promoviendo todo aquello que sea formación política para que usted, señora, señor que ve este programa, tu amigo que te interesas, por lo que significa la política y los diversos, digamos, elementos, medios, circunstancias y conocimientos necesarios para poder ejercerla de manera cabal y completa, lo puedas hacer a través de la educación, que el CEP, el Centro de Educación Política, va a brindar. Pepe Chevasco, junto con un grupo profesional de nosotros como Canal B, como Media Partner, y empujando el tema de la formación que estamos, nosotros colaboraremos cosas muy importantes. Bien, no me detengo más en este asunto. Y hoy día también está, por si acaso, con Pepe Mato en perfiles a las 8 de la noche, terminando, vaya a Talks, Fernando Sillones Benavides, un programa estupendo donde Pepe Mato le va a tratar de sacar cosas sobre la historia, la biografía de Fernando Sillones Benavides. Nos sigue en TikTok, donde seguimos creciendo, como en Instagram, como en YouTube y como en todas las redes sociales. Estamos, como usted sabe, en redes sociales, tenemos un millón de seguidores, salimos por Espreso, salimos por Pepe Radio y salimos también por 17 canales de cable o cable operadores a nivel nacional y seguimos sumando. La señal de Canal B está a disposición de todos gratuitamente. Estuvo con nosotros el alcalde de Lima, así es, Rafael López Aliaba, dijo muchas cosas el día viernes en una extensa entrevista que tuvimos con el alcalde de forma exclusiva. Atendió a nuestro requerimiento y nos concedió una entrevista que creo que ha sido muy interesante. Varias cosas que comentar, quizá esta sea una que se refiere a la coyuntura que hemos ido conociendo. Escuchemos. Es un asesinato, ¿no? O sea, lo que han hecho es matarlo. Si tú entras, si entra policía a tu casa y sabe que el señor tiene pistola en su cuarto, pues sabían, la habían escuchado bastantes horas, saben que el señor venía diciendo en sus clases que daban las a Martín de Porres que se iba a matar, lo decía todas las noches, si lo metían al chalequito. ¿Cómo vas a entrar a la casa de una persona sin audio, para que no quede huella, y lo dejas 15 minutos en su cuarto para que se despida la señora, ¿no? Parece que ser de su hijito, del abogado. O sea, 15 minutos. Cuando ya un policía entra a tu hogar, tú eres intervenido. Un intervenido ya tiene que ser enmarrocado y puesto en un patrullero. No puede dejar 15 minutos para que el tipo vea cómo se mata. Y esto que dice Rafael López Aliada es evidente que está en diversos medios de comunicación en las siguientes horas y días. Porque lo que ha ocurrido es que se ha producido una conmoción, como no puede ser de otra manera, con lo revelado por Emiliano Leiva, con estas declaraciones de el señor Villanueva. Gravísimas declaraciones del señor Villanueva. Desconcertantes. Y en el caso de Alan García, tremendas. Quizá una de las cosas más perversas, extrañas o miserables, depende cómo se le vea, ha sido esa intervención de la policía, de la DIVIAC, a la casa del expresidente de la república. ¿Qué razón, qué objeto, qué interés? El móvil no era la justicia. El móvil no era encontrar a un culpable, ni siquiera era tenerlo en prisión preventiva. Lo que se buscaba era ponerlo en una condición de minusvalía. Básicamente dejarlo y humillarlo al límite y al extremo, sabiendo que lo que podía ocurrir era justamente lo que ocurrió. Porque ellos, los policías, sabían perfectamente lo que había dicho y lo que estaba haciendo y cómo estaba Alan García Pérez a esa hora. Pero lo dejaron. ¿Cómo exactamente esto va a tener implicancias de aquí adelante? Bueno, no lo sabemos exactamente, pero debería. Lo que no debe ocurrir, creemos, es que se pueda saber, conocer, hoy más que nunca, sospechar con mucho más evidencia que lo que ocurrió fue realmente una persecución y un cerco hacia una persona sin que se haga nada. Creo que todo lo que aspiramos a que nuestro país se fortalezca, se robustezca y tenga una democracia mucho más sólida y respetable. Tenemos que empujar en una sola dirección de conocer la verdad de lo que ha ocurrido. Si el señor García Pérez está confesando lo que dice que está confesando, y para el caso de la señora Benavides, ha sido razón y motivo suficiente para que se le suspenda, si hay igual razón e igual derecho, la consecuencia entonces debería ser inmediata sobre quienes han sido mencionados por él. O tenemos un doble rasero. Y ese doble rasero, mi pregunta es, ¿se va a permitir? Porque es evidente que existe un doble rasero. La pregunta es, ¿se va a permitir? O sea, ¿qué cosa? Estas personas pueden haber actuado de la manera como estamos conociendo sin que haya ninguna consecuencia y que podemos imaginar que con comunicados de un grupo de personas o periodistas o comunicadores que ellos se están erigiendo prácticamente el poder judicial o la verdad para decir que es inocente y culpable tal persona. Entonces, a partir de eso, ya no tenemos nada más que decir. Los demás tenemos que decir, sí, sí, por supuesto. Aplaudimos lo que han dicho y también firmamos atrás. ¿Así van a ser las cosas en el país? Estamos en una hora crucial, señora, señor. Estamos en una hora crucial. Y esta hora crucial tiene mucho que ver. Yo quiero rescatar una cosa de muchas que he escuchado en los últimos días. Y dejen de poner, efectivamente, a lo que ha dicho el doctor José Domingo Pérez y que yo quiero poner y voy a poner todos los días, que es esta declaración de 35 segundos. Quiero que usted le escuche. Simplemente le pregunto. Yo le voy a responder, si usted me lo permite. ¿Cómo no? Mire, yo creo que una sociedad que sea saludable respecto a un Estado constitucional de derecho debe garantizar la libertad de prensa. Pretender criminalizar a periodistas que investigan el poder, creo que eso nos lleva a escenarios que ya hemos vivido en los años 90, que se viven en otras latitudes y que creo que no debemos permitir. Muy bien. Me parece estupendo que el doctor José Domingo Pérez tenga ese pensamiento. Hay que respetar la libertad de expresión y no criminalizar a la prensa. Y esto es no solamente para la prensa que pueda estar, digamos, cerca a un pensamiento político determinado, sino a toda la prensa. A la prensa que está, digamos, cerca al señor José Domingo Pérez, como a la prensa que puede estar lejos del señor José Domingo Pérez o de los, digamos, intereses o de los gustos del señor José Domingo Pérez. Con todo respeto decimos esto por supuesto. Pero esto que ha dicho él es central. Y vamos a hacerlo central nosotros. Vamos a repetir este video todos los días para que no se olvide nadie que la prensa independiente es indispensable en un país que pretende ser medianamente civilizado. Lo dejo ahí. Quiero regresar al tema de Rafael López Alea porque ha sido interesante muchas de las cosas que él ha dicho. Esta es otra. A ver, déjame ponerla. Fue persona que no estaba comiendo. Entonces, fue lo primero que hicimos. El primer ahorro de no tener consultorías, no tener publicidad, no tener centrales de medios, no tener empleados fantasmas, no tener áreas absurdas. Porque también el organigrama municipal lo hemos achicado tremendamente. Ahorita es delgadito, delgadito. No hay grasa en el organigrama municipal. El primer ahorro fue 80 millones de soles para ollitas comunes, para alimentarla rápidamente. Hoy estás gastando 80 millones de soles al año para ollitas comunes y sumándole a 80 millones más que el MIRIS ya tenía presupuestado para el año pasado. Entonces, tenemos la inversión, porque no es gasto esto, es una inversión en lo que es capital humano, son 160 millones de soles al año en la zona más deprimida de Lima. Yo priorizo. Primero es el hambre, hermano. El hambre no aguanta. Claro, y hay que escuchar bien lo que dice Rafael López Saliaga, porque al haber detenido el tema de las consultorías y los datos en prensa y en medios, el dinero que le ha sobrado, que ha reasignado y que ha vuelto a gestionar, permite poder hacer varias cosas importantes. En realidad, ¿para qué es la municipalidad? ¿No es para seguir a los vecinos? ¿Eso ha venido siendo en las últimas administraciones? No. Entonces, tenemos que regresar a lo esencial, a lo esencial. Otro tema interesante que dijo el alcalde de Lima en nuestra conversación del día viernes pasado. que representa Puente de Piedra, perjudicado por un contrato leonino, lesivo y corrupto, tiene todo el derecho de actuar, cosa que está pasando. Entonces, yo estoy pidiendo que se inunde el Poder Judicial de la gente que está siendo violentada, porque es despertar a la población a que se defienda. Y sabiendo que la Muni Lima, a diferencia de Muñoz, así te digo claramente, no va a oponerse al pedido de la población. Lo que hacían los abogados de Muñoz era oponerse. A los avias corpus, a los oposiciones de amparo, no olvidar de todo el jurídico, se oponía. Estaba del lado del corrupto. Se lo puede decir en su cara. No tengo ningún problema. ¿Has hablado con él? No, yo no. Yo tenía otro concepto de Jorge, pero ya al ver tanta cochinada, hermano, no. Yo también una cosa que le reclamo es por qué cambió la zonificación de lo que es Canal 4, enfrente de Pachacamac. ¿Y por qué crees que la cambió? Pues, ¿tú crees que el comercio lo tocó algún día? ¿Usted qué cree? Finalmente, usted es su ciudadano informado o medianamente informado. Y usted puede responder la pregunta que hace por qué en la entrevista. ¿El comercio tocó o no tocó a Alex Alcalde? No sé, pregunto yo. Bueno, acá hay un clip pequeño, pero importante, sobre lo que ha sido este asunto de los peajes. Déjenme ponerlo, porque creo que es central en toda esta discusión. Al margen del tema de Villanueva, lo que viene diciendo, me parece que hay muchos temas que son centrales y que no debemos dejar de lado. Escuchemos, por favor, este pequeño clip. La foto, ¿lo coloca la empresa? No, lo han colocado los vecinos. Voy a decir que no lo sé y quedámonos con ese dato. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, no tienen por qué saber quién fue. No lo he colocado Ruta de Lima. Sí es cierto que Ruta de Lima ha instaurado determinados muros como medidas de seguridad frente a accidentes que pueden ocurrir en la carretera. Pero son muros muy pequeños y son instalados en puntos estratégicos como medidas de seguridad y bajo supervisión técnica. Esto parte, como dije, de un contrato nulo. Porque está redactado por una señora que no leyó por la COIMA, especialidad COIMA, firma, no leyó. Ahora, que el contrato fue firmado por una persona u otras personas que están involucradas en corrupción, ese es otro problema, no es nuestro problema. El problema de ellos, que eso afecta a la salud, a la vida, al tránsito, eso es intrascendente porque no hay ninguna proganza sobre eso. Es desamparo o se cae a pedazos. A nivel arbitral, existen dos laudos que reconoce la validez del contrato y que señala que no existen indicios de corrupción para la suscripción del contrato de concesión de Ruta de Lima. Sobre lo dicho de los laudos 1 y 2 arbitrajes en donde lamentablemente la municipalidad no ha tenido un resultado satisfactorio, en ninguno de ellos se dice que no hay corrupción. Hay que leer bien los laudos. Podemos repetir esto, y más extensamente en otro momento, pero el asunto está a estas alturas más o menos bien claro. Y yo tengo la impresión de que el alcalde de Lima va a terminar ganando y la ciudad va a terminar ganando. No va a perder y no va a irse esto al SEAD y se va a perder esta historia. Tengo esa impresión. Creo que va a vencer lo que yo también creo que es la razón. La razón. Hoy día, un grupo de diversas personas, entre ellos también miembros del Partido de Pista, han estado en las calles haciendo una serie de manifestaciones producto de esto que se ha venido conociendo en las últimas horas este testimonio del ex asesor o ex consultor de la señora Patricia Benavides. Escuchemos qué dijo Jorge del Castillo. Por favor. En este momento se ve ingresar este escrito que está firmado por ustedes mismos. Muy bien, muy bien. Y quiero decirles que esto es una cosa muy importante. Cuando nosotros gritamos dignidad para Alan es porque él prefirió entregar su vida antes de entregarse a los sicarios. Hay que entender eso muy claramente. Cuando decimos que le están haciendo un fraude a Keiko es porque ahora hemos tenido una prueba concreta. Ahora hemos tenido. Antes podíamos sospechar. Ahora tenemos una prueba un indicio como se dice. Pero eso es más que un indicio. Porque aquí hay personas que tendrán que declarar empezando por Salas Arena del jurado Nacional de Elecciones. Y esa señorita Talavera que era del Corre de Mediles con vela. Y por supuesto nosotros tenemos que trabajar por reforzar la democracia. Hoy día salen los periódicos que más testigos acreditan que le han llevado plata a Vizcarra. Y Vizcarra sigue caminando por las calles como si no pasara nada. Vizcarra hablamos sobre temas que tienen que ver con la política desde otro punto de vista. Complicado está el señor Vela. Por diversas opiniones hablan del señor Rafael Vela sobre circunstancias en las que en las que él ha estado comprometido. Y el APRA denuncia también a diferentes personas desde diversos lugares. Y se está investigando también al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez, a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. Esto parece no terminar y parte de lo que ha ocurrido lo ha confirmado también el señor Serrón en una serie de dichos y de tuits que ha publicado con respecto de Vela. En fin, dejamos el tema ahí. Da para hablar solo de política, pero nosotros creemos que hay que matizar. ¿Correcto? Entonces vamos a comenzar con Juan Pablo Lechín sobre su nuevo programa. Me va a interesar y con Pepe Chevasco un poco de política y un poco de lo interesante que es la pedagogía y la docencia en lo que viene. Van a ver descuentos en educación para gente que ve Canal B. En fin, vamos para tener unas entrevistas. Primero Lechín y después Chevasco. Adelante. ¿Qué tal, Juan Claudio? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días, Alfonso. Qué gusto, como siempre. Juan Claudio, a ver, buenas noticias porque estamos inaugurando la temporada 2 de esto que es tan interesante que es tu programa. Por eso queremos el día de hoy comentarlo contigo. ¿Qué cosa es lo que vamos a tener ahora? Ahí te veo siempre con tu hueso alrededor del cuello. ¿Qué cosa viene por delante? Bueno, en esta primera sesión de la temporada 2 viene una investigación que he realizado sobre un líder chino del siglo 19 que se llama Hong Shi Juan absolutamente desconocido para nosotros y por lo menos para mí es absolutamente desconocido en los muchos años que tengo de lector y de investigador y resulta que es un caballero que en el siglo 19 empezó una guerra mesiánica en la China que se llevó según las estadísticas entre 20 y 70 millones de muertos. Él se creía había tenido unas alucinaciones donde él había soñado que llegaba al cielo al cielo católico no, no al cielo chino al cielo católico y ahí estaba Dios Padre con su barra dorada según él y el Señor Jesucristo a su lado y él se considera hermano menor de nuestro Señor Jesucristo y en tanto que hermano menor y este habían llegado ya los jesuitas a la China lo habían entrenado él había aprendido bastante de del juicio final del armagedón entonces él venía como una segunda visita de nuestro Señor pero en lugar de nuestro Señor venía a él hacer la segunda la parucía la segunda visita de Cristo al mundo y ahí arma un ejército para atacar el mal redimir el bien y la verdad que el tipo tiene mucho éxito tiene más de un millón y medio de campesinos como soldados o sea hace una una guerra tremenda en la China y este programa trata de eso lo sorprendente es que Mao Zedong rescata a este personaje del siglo XIX rescata a Hong y va a hacer Mao Zedong algo bastante parecido solamente que no falsificando a la religión católica sino en base a una religión terrenal como es el comunismo fascismo del mismo Mao Zedong va a generar también la cantidad enorme de millones de muertos en base a una creencia de eso se trata el programa bien ahora en esta revisión que has hecho de la primera temporada que cosa es aquello que reflexionas como lo más interesante que ha ocurrido en tu programa siempre lo más interesante de un programa es que tenga continuidad para mí con los errores las limitaciones eso es lo más importante que podamos seguir trabajando elementos por lo menos para mí del pensamiento de mi historia y poder llevárselos al público otro elemento importante ha sido la longitud al parecer una longitud menor de 15 minutos es más comercial digamosle así que una longitud de una hora que al principio tuve programas de una hora lo vuelve más dinámico el tiempo de las redes ha hecho las cosas como más rápidas con sus defectos y sus virtudes pero la enseñanza es seguir aprendiendo cada programa es un aprendizaje y definitivamente la mejor enseñanza es seguir es poder llegar al programa número 100 muy bien ahora nosotros hemos recibido muchos comentarios en torno a lo que es filosofía al hueso porque hay un humor bastante interesante hay una ironía presente de manera permanente hay comentarios con una sutileza inteligente y todo esto lo que hace finalmente es subrayar ciertos temas e ideas que son fundamentales entonces yo te preguntaría ¿qué es aquello central que habría que sacar como conclusión? ¿dónde están los elementos claves de filosofía de la hueso primera temporada? los elementos claves en términos de concepto ¿no? o sea ¿qué es lo que has afirmado? porque tú al darle la vuelta a los personajes a la historia al final sin tú decirlo lo estás proponiendo tú estás proponiendo una serie de elementos y una serie de cosas para la reflexión ¿no es cierto? ¿dónde están las tiranías? ¿dónde está la demagogia? ¿dónde está el populismo? ¿qué ha ocurrido? ¿dónde está también la democracia? ¿dónde está el progreso? ¿dónde está la importancia de creación de valor en las sociedades? en lo económico también entonces tú como te digo tu humor a veces un poco negro tu sátira tu ironía todo eso finalmente lo haces para demostrar cosas ¿no es cierto? ¿dónde están esas grandes ideas que tú consideras que son las fundamentales en tu conversación? en el caso de esta primera temporada de la filosofía del hueso para mí es inmensamente importante el comunismo para mí el comunismo es el gran y todavía no bien comprendido fenómeno histórico de hoy no del siglo XX comienza en el siglo XX es pronunciado en el siglo XIX por Marx pero el gran fenómeno que te revive como técnicas como conceptos no conocidos como estrategias digitales como desinformación y no la desinformación la gente usa la palabra desinformación para señalar mala información o doble información no la desinformación es cuando se crea se pone en escena un vector de información que va a crecer a través del tiempo como por ejemplo que los norteamericanos fueron los creadores del SIDA esa fue una noticia que aparece en un periódico de la India en 1984 y la KGB lo va haciendo escalar hasta que en 1990 perdón en 1990 Ted Coppel dice los Estados Unidos han creado el SIDA ese vector de la información sembrado ocho años atrás lo fueron rebotando y haciendo crecer a través de prensa adepta para finalmente conseguir insertar en el pensamiento universal un concepto que se ha mantenido bastante inamovible hay mucha gente hasta hoy que piensa que los norteamericanos crearon el SIDA en laboratorio ¿no es cierto? entonces cosas así desprestigiaron ese tipo de desinformaciones para mí es súper importante la investigación y el estudio de ese fenómeno del comunismo que no ha parado no ha parado hoy si bien la Unión Soviética cayó la China tomó muchos de estos elementos hoy la cultura woke hoy la cultura del marxismo cultural todo eso conforma parte de ese trabajo de la Unión Soviética en el siglo pasado que Cuba lo sigue manteniendo hoy la lucha siempre radicalizando la lucha de cualquier manera antes era de clase después ahora es de género usan el mismo patrón pero como conclusión y como palabra keyword es el estudio del comunismo que es mucho más complejo profundo abundante sorprendente de lo que hoy se cree pero entonces tu digamos explicación tiene que ver con las variantes con las interpretaciones nuevas con este déjame llamarlo así si por un momento cabe y si no corrígeme este neocomunismo estas expresiones en las que inclusive no está de repente tan presente lo primigenio lo originario sino sus propias formas en las que ahora tratan de vender un o progresismo o un socialismo cómo cómo ves esto por ejemplo en segmentos de la población como los jóvenes qué opinas sobre lo que están ellos sintiendo o cómo reaccionando a estas nuevas interpretaciones sí es súper interesante lo que dices pero hay muchas cosas del primigenio como en toda gran disciplina el trazado básico va a permanecer es como en el cine por ejemplo cuando vemos películas de Buster y Tom Judas y vemos ya cierto tipo de cortes cierto tipo de entradas y salidas por la derecha por la izquierda que van marcando el lenguaje cinematográfico van a pervivir a través del tiempo si tú sales por la izquierda tienes que volver por la izquierda si tienes por la derecha es una gracia eso lo hacían los graciosos en 1930 entonces esos primigenios marcan un lenguaje importantísimo lo que hacen la nueva versión del comunismo que es el comunismo chino Rusia Cuba es hacer adaptaciones de esos elementos primigenios a las nuevas tendencias por ejemplo hablar de proletario hoy no significa nada cosa que hace 100 años hablar de proletario era pues como un modeló era la representación del pobre del ministeroso del explotado del vilipediado del abusado en la adaptación actual han encontrado que movilizar la dialéctica la lucha de contrarios entre hombre y mujer entre blanco negro blanco indio entre padre e hijo siempre mueven una contradicción que tenga algún tipo de conflicto ellos lo hacen crecer ese conflicto lo desproporcionan lo desfiguran con el propósito de radicalizar porque la unión soviética ya tenía como centro de su de su trabajo la radicalización de occidente para ellos era fundamental y hay muchos pedagogos sobre la unión soviética por ejemplo hay uno que me insisto en que se ha visto y estudiado que es un defector soviético de 1980 que se llama Yuli Bet Bet Menop con Z Bet Menop y él explica de una manera diáfana en una hora en una charla que tiene el Canadá explica cuál es la técnica no la ideología los pobres él explica las técnicas de la KGB para desmontar los valores occidentales entre ellos estar por supuesto a la religión volver a una economía brillante y potente para los pueblos como es el capitalismo convertirla en 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 el demonio negro ¿no? el capitalismo cuando por el contrario en toda la historia existente el capitalismo es el único que le ha dado posibilidades a los más pobres ahora ¿cómo explicas cómo interpretamos qué podríamos decir sobre el digamos capitalismo o de estado de China que es un partido comunista que gobierna además de manera centralizada como es su característica toda su nación pero que tiene una digamos presencia muy importante en el mundo de los negocios internacionales al estilo más agresivo del capitalismo ¿cómo lo explicas tú? ¿qué significa esto? lo interesante Alfonso es que el capitalismo de estado es una frase desde mi punto de vista de la desinformación porque no existe es una contradicción capitalismo de estado porque el capitalismo es exactamente antiestatal el capitalismo es el libre mercado que invoca la disminución del estado lo que pasa que a medida que China empieza a hacer negocios como un rey de la edad media también los podía haber hecho se vuelve tecnológico empieza a aceptar empresas norteamericanas y empieza a hacer negocios a gran escala empieza a crear empresas del estado como siempre habían existido pero además empresas semi-tribadas ¿no? siempre controladas por el estado y hemos visto que Huawei y todas esas empresas chinas al final sus ejecutivos terminan muertos sus multimillonarios ejecutivos o sea en realidad es una parodia que hacen del capitalismo para crecer económicamente con las inversiones occidentales esa fue la gran treta de China que hasta hoy no se discute es que embaucaron a Kissinger y a los Estados Unidos en la convicción norteamericana y occidental de que si los chinos se embarcaban en el capitalismo en los negocios iban a terminar en el libre mercado se iban a contagiar por la prosperidad por los pueblos con mayor bienestar ¿no? y eso no sucedió lo que sucedió es que fue como los comunistas es parte de su sangre que fue una treta fue un engaño hicieron creer que estaban pastoralmente siguiendo ¿no? la ganancia la utilidad y que cualquier rato se convertían en capitalismo y lo que hicieron fue paulatinamente ir volviendo mucho más severo el Estado con respecto a los negocios ya con una China poderosa económicamente o sea utilizaron pero en realidad no existe ni criterio la palabra capitalismo de Estado porque son cosas totalmente distintas el capitalismo propone otra cosa propone la libertad de mercado pero en la práctica este país actúa de esa manera para hacer negocios pero es curioso porque el capitalismo básicamente digamos promueve defiende privilegia la iniciativa privada ¿no es cierto? el riesgo ¿no? porque tú en el capitalismo corres un riesgo con tu capital en realidad crees en una idea ves una oportunidad inviertes tu dinero tu tiempo tu conocimiento a ver si funciona y luego vas a tener un plus ¿no es cierto? y entonces se genera esa rentabilidad con tu idea y se genera valor y riqueza ¿no? pero estos señores de la órbita comunista continental China más bien lo que hacen es utilizar esos principios para ganar y para apostar no por un capital propio sino por un capital del Estado ¿no? y entonces mientras en una parte o sea en el capitalismo de verdad o el único que existe nosotros los empresarios o los emprendedores nos la jugamos y perdemos o ganamos pero tenemos reglas que cumplir que son bueno laboralmente este socialmente constitucionalmente ¿no? donde está la libertad del trabajador el derecho etcétera todo eso en el otro lado parece que las reglas son las que se necesitan para que las cosas se hagan ¿no? entonces es curioso ¿no? porque este supuestamente el capitalismo es el malo el abusivo y el depredador de los derechos pero en realidad a la luz de los de los hechos es al revés ¿no? ¿cuál es tu percepción? ese es exactamente el trabajo monumental de desinformación que empezó en la Unión Soviética y lo ha continuado China Cuba que es convertir el sistema que podríamos llamar históricamente de mejor calidad que la historia ha generado convertirlo en en el horror la gente habla con una facilidad incluso en Estados Unidos habla con una facilidad del capitalismo como una instancia perversa ¿no? donde la vena del avarro surge así es surge la vena del avarro pero la diferencia entre la vena del avarro y la vena del Estado es que el avarro es un tipo que va agarra su platita toma el riesgo pone en juego su avaricia evidentemente para comprar sus encabiles para no caer en la tentación de los costos entonces sí hay ese elemento sano de la avaricia que está en juego ahora ¿qué pasa con el Estado? que es uno solo había aquí un embajador dominicano que un día me hablaba mal de la de la de la de la prensa latinoamericana y decía que era un monopólio y yo decía bueno sí hermano en América Latina habrán dos tres por país dos tres monopolios de la prensa pero en el Estado hay uno en Cuba hay uno y no es que están compitiendo y están mejorando tecnológicamente o trayendo nuevos presentadores no uno solo y lo dice el Estado entonces la lucha y en parte pongo este granito de arena yo antes era más joven por lo tanto tenía no sé una vocación más universal ahora mi vocación es más pequeña ¿no? más tratar de trabajar en en el ambiente circundante con estas ideas ¿no? porque realmente estamos inundados estamos convencidos de gran parte de la opinión política de conceptos políticos de 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 la desinformación sobre por ejemplo que fascismo y comunismo son distintos son iguales como por ejemplo que la izquierda son los los que se preocupan del pueblo y la derecha son los malos que además son fascistas ¿no? entonces todos esos elementos aquí estoy con el micrófono golpeando la vehemencia me hace eso todos esos elementos de la desinformación han ido creando incluso en los intelectuales incluso en los intelectuales una percepción de que tienen elementos centrales que saben diáfano perfecto los españoles ahí los ves sí porque la derecha fascista lo más contradictorio del mundo es derecha y fascista porque la derecha de la derecha es el anarcocapitalismo no es el fascismo o sea si uno sigue en el espectro no está en el centro y se empieza a desplazar la derecha está la propiedad privada claro pero en el Perú ha aparecido quien dice no estos son derechistas conservadores fascistas dicen pero eso es eso viene de las salas de desinformación solítica de los años 30 que ya infiltraron en la intelectualidad global y Sartre Althusser todos los años 50 60 70 consideraban eso como un elemento fácil hasta los años 90 hubo una gran discusión que se llama la discusión de los filósofos entre Alemania y Francia donde se debatía fascismo y comunismo cuando es una unidad que son variaciones de un tema central que es el poder absoluto no variaciones en uno vas por elecciones como Chávez como Morales y capturas el Estado como Hitler y en el otro vas por la revolución armada como Fidel Castro Lenin Stalin Mao entonces son pequeñas variaciones tácticas para el mismo destino estratégico que es el control absoluto de la sociedad con una ideología mesiánica y redentora en ambos casos entonces muchas cosas de la teoría política como estoy en Harvard en Yale en las universidades de derecha son elementos teoría política de desinformación asentada como teoría política racional emprendida por la Unión Soviética y mantenida por los comunistas de hoy muy bien Juan Claudio te agradezco por esta conversación y vamos a estar muy contentos de ver y transmitir por supuesto todos los capítulos de esta segunda temporada de filosofía al hueso un gran abrazo muy agradecido y un abrazo Alfonso y al público también gracias nos vemos gracias ¿Qué tal amigos? seguimos en Bahía Talk estamos ahora con la entrevista de fondo para conversar sobre varios temas importantes el primero tiene que ver con la coyuntura que era yo les dije vamos a conversar con Peche Vasco es un analista importante porque él ha estado digamos en el centro en la vorágine del poder político congresal ¿no es cierto? entonces vamos a conversar con él sobre lo que pasa en el congreso lo que pasa en la política nacional y después de ello es importante porque queremos tocar el tema de los espacios que existen para el conocimiento usted dirá ¿de qué estamos hablando? bueno estamos hablando básicamente de formación profesional al más alto nivel Pepe gracias por acompañarnos buenas noches buenas noches ¿cómo estás? lo primero que te pregunto es ¿cómo aprecias la coyuntura política en el país en este momento? ¿qué es aquello que sacude conmueve y está en el foco de los medios en este momento? bueno lo que está en el foco de los medios es la crisis que está sufriendo la fiscalía de la nación y el efecto también que tiene en el resto de los poderes del estado ¿no? el señor Villanueva ha realizado diversos tipos de denuncias denuncias que en mi opinión van contra la propia institucionalidad de la fiscalía de la nación ¿por qué? creo que no han sabido administrar bien su libertad no han sabido administrar bien su autonomía constitucional y se han dedicado durante todos estos años a la lucha interna por el poder por un poder político se han dedicado a politizar la justicia y han tocado fibras que definitivamente quiebran también el resto de instituciones públicas porque al al politizar la justicia incorporan actores del congreso actores del poder ejecutivo y eso está generando pues un clima de inestabilidad total en la política nacional ¿cuál es el problema más grave para ti de esto de la politización de la justicia porque la justicia en la imagen que tenemos de ella es una mujer que está con los ojos vendados ¿por qué está con los ojos vendados? porque ciega la justicia debe ser ciega debe ser objetiva claro no importa a quien administre justicia quien sea la persona o el caso ella no tiene que saber solamente debe escuchar argumentos ¿cierto? muy bien y entonces decidir en la balanza quien tiene la razón muy bien por eso es que dices tú la justicia es ciega y cuando se politiza la justicia ¿qué cosa ocurre? en realidad ya no está ciega sino mira por el ojo lo que le conviene muy bien y eso ¿qué trae como consecuencia? mira trae como consecuencia primero que están criminalizando a la política criminalizan los partidos políticos los convierten en comillas organizaciones criminales y tenemos largas investigaciones que no concluyen y que cogen ellos a acusar a integrantes de diversos partidos políticos no solamente uno o dos varios partidos políticos y contrariamente son partidos políticos que están en contra desde el punto de vista ideológico a quienes dirigen en algún momento la fiscalía de la nación eso es lo que está sucediendo o sea que desde tu punto de vista existe un direccionamiento o una influencia de cierto pensamiento o de ciertas personas con cierto pensamiento en fiscales o en jueces de manera que lo que tenemos es una justicia que lejos de estar ciega porque lejos de tener una venda para poder administrar según los argumentos lo que existe es que mira para un solo lado si eso es terrible terrible porque los órganos del sistema de justicia deben estar dirigidos a la lucha contra la verdadera organización criminal que existe en el país la inseguridad ciudadana ese tipo de delitos las mafias organizadas los chantajes los corruptos de verdad no los que pretenden hacer política y entonces el otro día estuvo acá conversando con nosotros el doctor Humberto Avanto Humberto decía lo que pasa a la justicia Alfonso es que en el Perú o por lo menos una parte de la fiscalía tienen una especie de preelección para mirar solamente al lado derecho y al lado izquierdo no encuentran organizaciones criminales no encuentran delitos no encuentran culpables más bien los buscan o los crean en el digamos segmento político de la derecha ¿tú percibes eso? Lo mismo yo percibo eso porque oh que casualidad los únicos investigados son aquellos partidos que están ligados al centro o hacia la derecha pero no es a la izquierda con esto no estoy diciendo que también investigas sobre la izquierda lo que estoy diciendo es que debe de una posición totalmente objetiva basta de criminalizar la política hasta cuando la fiscalía pertenecía al poder judicial esto hay que decirlo a los internautas antiguamente la fiscalía pertenecía al poder judicial con la constitución del 7 de 9 y luego con la 93 se le da autonomía constitucional es decir se le saca del poder judicial y se lo pone como un ente autónomo durante todos estos años que ha venido funcionando la fiscalía la percepción que yo tengo es que ha sido una lucha interna por el poder se han dedicado se han formado grupos subgrupos tenemos fiscales que salen a hablar mal de su institución de los medios de comunicación fiscales que filtran información a algunos medios de comunicación o sea están haciendo política pero además además de eso el problema que hemos visto es de que hablan mal pero en el fondo su objetivo es perseguir acusando porque pueden con la prisión preventiva prácticamente ser un juez ya porque mientras el poder judicial te abre el proceso que pueden ser 24, 36 72 meses o más de investigación mientras tanto ahora existe la preventiva y entonces yo te puedo detener te puedo ir cercenando derechos no no te dejo salir de tu casa en tu casa te tengo encerrado o no te dejo salir del país o te puedo hacer una incautación de tus bienes de manera preliminar inclusive y existe la prisión preventiva que puede meterte en la cárcel años sin que te hayamos juzgado sí perversidad total es un tema perverso entonces la población empieza a creer menos en los políticos la gente odia la política odia a los políticos porque simplemente los políticos sufren de una persecución en mi opinión por hacer cosas que son parte de la política creo también percibir que yo Alfonso que los propios fiscales no conocen qué es la política de manera que todos lo miden con la varia de procesos judiciales el malpensado se organiza para robar la gente participa en una apoyada para recolectar fondos organización criminal la gente se organiza en los partidos políticos para poder estructurar sus cuadros etcétera hacer algún tipo de actividad no es malo los parlamentarios hacen coordinaciones políticas al interior entre bancadas diferentes no eso entonces ¿sabes qué pasa? yo creo que hubo un error cuando se formaron los abogados hace mucho tiempo antiguamente acuérdate los títulos de abogado decían usted es abogado y debajo decía derecho y ciencia política y nunca estudiaron la ciencia política nunca por eso es que desde hace unos 20 años más o menos se separa el derecho de la ciencia política bien o mal para ti para mí está bien separado para mí está bien creo que el científico político tiene otra cosa y el otro está abocado al mundo al derecho pero ¿qué pasa? parte del derecho es el derecho parlamentario por ejemplo y el derecho parlamentario es una es parte del derecho en el cual se estudian las instituciones políticas en el congreso y las instituciones políticas que funcionan en el congreso sean los mecanismos de control fiscalización y las propias normas con las cuales se administra el congreso para su presupuesto por ejemplo no forman parte de la currícula de las personas que van a formarse en el mundo del derecho entonces cuando tienen que investigar indagar cosas del derecho parlamentario ellos no tienen formación en el derecho parlamentario y comienzan a prejuzgarla bajo el punto de vista jurídico por eso muchos abogados dicen no, no se ha cumplido el debido proceso oye pero el debido proceso judicial porque el congreso tiene su debido proceso el congreso es un órgano político no es un órgano jurídico y tiene una decisión de argumentación política no jurídica muy bien porque el congreso tiene sus propios tiempos sus propios espacios sus propios silencios dedicados a la política no a la cosa jurídica y los congresistas que hacen papel de jueces muy bien no tienen que dar razón a nadie de cómo han votado en cualquier causa de la que se están investigando así es por ejemplo hace poco alguien me decía sí pero ahí dice falta grave y no se ha desarrollado que es una falta grave por lo tanto no pueden votar sobre la causa no pueden votar sobre la falta grave eso es verdad y no porque es falso falso pues ¿por qué? porque la constitución justamente le da esa libertad al parlamento para que de acuerdo a la coyuntura de la política interpreten que es una falta grave no tiene que estar desarrollado como un código procesal sea civil sea penal el código no está desarrollado para que el delito calce allí pero en el caso de la política no causa grave por eso que es el marco político la política por eso es tan interesante y importante comprender el derecho parlamentario claro que es una ciencia y una disciplina y una especialidad que se confunde muy bien o se menosprecia o se descubre cuando la ciencia va al congreso claro y cuando el congreso dice como pero yo no tenía el código penal y el civil y el procesal y donde salió el código parlamentario que es esto claro entonces las aulas universitarias no están formando a los futuros abogados en este caso porque un abogado tiene que saber lo que pasa en el parlamento claro obviamente claro por ejemplo los temas administrativos el congreso tiene autonomía económica administrativa entonces hay una ley de contrataciones del estado el abogado estudia la ley de contrataciones del estado y cuando en el proceso hay un acuerdo en el congreso hay un acuerdo de mesa directiva para el sistema de compras sus propias normas que existen ellos dicen no ese acuerdo de mesa está contra la ley de contrataciones del estado aguanta un ratito porque el congreso tiene sus propias normas administrativas porque porque es un órgano político entonces que sucede supongamos que hay algo urgente en el parlamentario tiene que salir del país o salir a provincia tiene que comprarse un pasaje en forma inmediata la ley de contrataciones establece un mecanismo que hay que llamar a los postores 1, 2, 3, 4 pero en el caso del presidente político tiene que tomar una rápida decisión política para que ese hombre pueda agarrar los camiones viajando entonces hay normas propias que la constitución le da el respaldo para que el congreso tenga autonomía administrativa y económica eso no quiere decir que el congreso no tenga sus normas propias para administrar sus recursos claro que las tiene y la contraloría evalúa la legalidad y la aplicación de las normas de acuerdo a la autonomía del congreso pero cuando esta visión de la administración parlamentaria sobre la autonomía pasa a una denuncia fiscal el fiscal no entiende que es un acuerdo de mesa dice no porque la ley es esto y el código es esto entonces tratan de colocar a un órgano político dentro de normas que no son de su naturaleza por eso que es muy importante que yo Alfonso comprender comprender y que en la formación de los abogados se incluya como parte de la estructura académica el derecho parlamentario bueno abogados asesores profesionales diversos todos que están vinculados porque en el congreso por ejemplo y en los ministerios y en los municipios o en las regiones tienes una multiplicidad de profesionales no son solo abogados ingenieros administradores comunicadores psicólogos sociólogos abogados por cierto y politólogos y todos ellos deberían saber qué cosa pasa en el parlamento y cómo funciona entre otros temas claro entonces aquí lo que ha existido y entramos un poquito en materia correcto de la segunda parte de esta conversación y es que tú has identificado que existen ciertos vacíos tu experiencia en el congreso tu experiencia profesional como consultor de mucho tiempo en el mundo de la política y la comunicación te ha hecho ver que esas consultorías muchas veces van a personas que lamentablemente no obstante las instituciones en las que trabajan no tienen una digamos formación adecuada correcto y hay una oportunidad sí entonces resulta que has lanzado algo muy importante que se llama el CEP que yo CEP que te pregunto qué cosa es qué significa y hoy se han lanzado varios cursos pero quiero saber primero qué es el CEP y por qué el público que nos ve tiene que conocer y saber que estás tú detrás de esto con tu prestigio y que nosotros como Canal B estamos muy honrados de poder ayudarte ayudarlos a todo el equipo que ustedes tienen que es muy importante y muy profesional para poder promover educación que es lo que los queremos los peruanos ¿de qué se trata? muchas gracias por la oportunidad y el entusiasmo que compartimos ante la educación en la política el centro de estrategia política del Perú así le he nominado a este espacio académico porque en principio en política no hay nada ni debe haber nada en forma intuitiva ya no pues no ya no ya no es todo es estrategia entonces la denominación del centro viene justamente por ese lado porque hay que enseñar a la persona que pretenda hacer política seria a nutrirse de diversos tipos de conocimiento en el caso del centro de estrategia política del Perú nosotros estamos tratando de tener una oferta de cursos diversos relacionados a la ciencia política por ejemplo todas acaban de hacer un análisis rapidísimo sobre la necesidad de que los funcionarios públicos y privados municipalidades ministerios conozcan el congreso hay un profesional que se llama coordinador parlamentario por ejemplo que lo tienen las instituciones públicas pero también los privados y cuál es la función de este coordinador parlamentario es el nexo entre la institución que ellos representan o la empresa o la empresa con el congreso o congresistas muy bien de los rubros que le importan a la empresa conocer muy bien porque yo puedo hacer una empresa o un gremio de pesca un gremio de construcción un gremio de redes sociales un gremio de comunidades populares un gremio de periodistas muy bien y tengo a un coordinador muy bien que debería poder contactarse eficientemente con conocimiento con los congresistas para conocer qué política pública se está llevando a cabo claro porque hay muchas iniciativas legislativas que hacen los congresistas presentan el proyecto y prende alertas en ese momento recién recién salen las alertas salen entonces ¿cómo? ¿de qué se trata? oye ¿qué pasó en este proyecto de ley? la empresa o el sector de agricultores o de pesqueros dice esta ley va a afectarnos entonces hay que hacerle llegar al congresista en qué medida esa ley nos afecta para que al momento en que discuten en la comisión o en el pleno del congreso la decisión que se tome al aprobarse la ley esté también de conocimiento en los aspectos que el congresista podría afectar a la industria en este caso esa es la función de coordinador en otros países se llama sin menor temor es el lobby porque es cierto la persona necesita alguien que sea el nexo entre ellos pero para que ser un eficiente coordinador no basta con llevar el rótulo de coordinador parlamentario hay que adquirir experiencias y conocimientos en qué materias primero cómo funciona el congreso cómo está organizado cuando el coordinador pertenece a un ministerio y el ministro va a ser interpelado tiene que hacer llegar informaciones y ese coordinador a los parlamentarios de las bancadas por ejemplo el consejo electivo de la informe individual es decir para que explique las razones por las cuales el ministro no podría ser censurado ni interpelado entonces este curso que está dirigido a todas las personas que desean ser coordinadores parlamentarios y a los actuales coordinadores también porque todos los ministerios tienen un coordinador y organismos privados también los tienen lo vas a dictar en el CEP si en el CEP vamos a dictar quien lo va a dictar eso lo va a dictar el doctor Abanto el doctor Abanto el doctor José Abanto ex oficial mayor del congreso ex director general parlamentario tiene la imagen ahí del doctor el magister José Abanto se llama coordinación parlamentaria tienes ahí 25 horas lectivas y con certificado además para que esto se pueda dar inmediatamente ¿comienzan las clases en marzo? en caso del doctor Abanto él inicia el 8 de marzo 8 de marzo yo tengo un módulo presenciales virtuales virtual por el momento virtuales no solamente vamos a tener ya un local propio y el último módulo de este curso es dictado por mí aquí estás tú sí en materia de coordinación parlamentaria y lo que estás mostrando ahorita gentilmente querido Alfonso esa es otra cosa esa es otra cosa yo voy a dar una charla magistral de bienvenida a todos los alumnos que se matriculen en todos los puntos vamos a transmitirla nosotros a canal B canal B la va a transmitir en vivo y en directo donde voy a analizar la crisis del parlamento muy bien si es una percepción solamente o realmente el parlamento en crisis y esto sobre la base de la experiencia adquirida pero además sobre datos reales indicadores reales que van a mostrar si realmente el congreso su trabajo la producción la productividad es un tema matemático es un tema de percepción es un tema de calidad de leyes es un tema de cantidad de leyes y sobre qué base la población puede opinar mediante las encuestas que hay una desconfianza total de la institución parlamentaria una pregunta para la gente que ve este programa y que escucha con atención lo que tú dices tú tienes una formación de abogado pero no lo soy pero también tienes una formación con una maestría sí tengo una maestría con la Universidad UNIR claro la Universidad de La Rioja de la Universidad de La Rioja y tú tuviste la gentileza de invitarlo claro con muchísimo gusto porque estábamos interesados pero hice la maestría durante la época de la pandemia claro y que es una maestría muy interesante creo que lo hemos comentado en algún momento pero vale la pena insistir en lo siguiente antes de que yo pasara por esa maestría yo he venido trabajando en estos temas electorales muchos años en realidad la primera campaña en la que estuve inmerso fue en la del Tucán en el año 84 ¿no? y recuerdo porque viajé a Puno con Luis Bedoya Reyes me invitó y lo acompañé montando caballo y haciendo un montón de cosas si no me equivoco ñuño a un lugar de la zona entre Juliaca y Puno y después he estado en muchas campañas observador o colaborador en fin pero el punto es el siguiente esos conocimientos Pepe se han ido sistematizando o sea tú hablabas de un consultor político de gurú que salía de una parte y que bueno él era pues no había más ¿no es cierto? pero cuando yo digamos estudié esta maestría comprendí un tema muy interesante que ya estaba sistematizado desde Obama bastante más sistematizado los gringos lo han hecho muy bien pero aquí ya había todo un proyecto de maestría muy muy concreto ¿no? con procesos con casos con digamos tecnología herramientas y entonces tú te digamos acercabas al tema político como un especialista y ya no inspirado por Dios ni por tu sabiduría sino con técnica ¿no? podías tener talento pero la técnica ordena ¿no es cierto? y entonces tú has seguido lo mismo que yo he estudiado por supuesto claro con excelentes profesionales con compañeros de trabajo que te han acompañado a ti claro que sí yo tuve la suerte de estar con Mara a seminario muy bien tú has estado con Diana a seminario y has estado con Juan Claudio Lechín claro bueno Juan Claudio tiene un programa acá también y lo sigo lo sigo con devoción lo sigo ha estado en la entrevista anterior el día de hoy con nosotros hablando de su segunda segundo este grupo de programas de filosofía al hueso que es su bueno pero entonces todo esto es muy interesante porque tú de ahí y de tu experiencia de décadas has estructurado este planteamiento para compartirlo con la gente que tiene que saber estas cosas claro porque mira en esa maestría la tuve que seguir durante la pandemia fue la mejor forma que invertí mi tiempo porque pude estudiar al 100% metido en casa pero supe combinar la experiencia como que hoy dice con las nuevas herramientas de comunicación en la política el político que no comunica simplemente va muerto pero no es cuestión de comunicar hay que saber comunicar esas técnicas van a estar en el centro de estrategia política del Perú porque muchos hacen llamar como tú dijiste consultores políticos pero no hay formación académica para consultores políticos cero pero ya son puro humo a veces son humo porque el consultor político mucha gente a mí me consultan temas de la política entonces algunos confunden el asesor con el consultor que son dos cosas totalmente distintas entonces pero no solamente es el tema de la coordinación parlamentaria que es un asunto vital para el desarrollo profesional en el Congreso también tenemos un siguiente curso con Sergio Bolívar que es claro creo que lo tienes ahí por favor mira Sergio tiene gobernanza digital la perdón transformación de la comunicación política así es inteligencia artificial y la transformación mira inteligencia artificial o sea que nosotros vamos ya estamos dando un paso hacia adelante en lo que va a significar la próxima campaña política en Perú y el uso de la inteligencia artificial pero Sergio va a dar una visión estratégica del tema amigos acá no van a aprender a hacer videos de inteligencia artificial no eso no va a haber este curso es la formación que va a tener los que dirigen instituciones políticas o empresariales en cuanto a la visión que va a tener la estrategia de la comunicación política con la inteligencia artificial como combinamos esas dos cosas esto arranca el 11 de marzo también es virtual también es virtual está el teléfono en las redes sociales por si acaso ahí también está 999-901-953 pero pueden entrar a las redes sociales de Canal B o del CEP y ahí se puede encontrar la información para poder inscribirse exactamente no te vamos a pedir descuento todavía pero creo que para la gente de Canal B de Canal B hermano tenía que ver algo porque si no para los televidentes de Canal B que ven le vamos a dar un plazo pues es un tiempo yo creo que sí tienes mucha razón vamos a dar un descuento a los televidentes de Canal B la clave va a ser Canal B claro si nos dicen Canal B cuando se inscriben tienen el descuento simplemente que pongan cualquiera de las frases que hayamos pronunciado tú y yo de la entrevista a su madre cualquier frase tiene que haber visto ya exacto si uno lo ve ya está bien ya no sean frescos pues tiene que haber visto muy bien y tienen un descuento tienen un descuento del 20% 20% 20% bueno amigos ha sido muy generoso está muy contento nuestro querido Pepe Chevasco está dando 20% de descuento a las personas que se inscriban y que digan alguna de las frases que ustedes han escuchado acá y tenemos un tercer programa ajá es el doctor Terrico si ya es el doctor el siguiente programa lo tiene Álvaro Torrico claro Álvaro Torrico mira ley de contrataciones del estado y sistemas de contrataciones en el gobierno de la república en el congreso de la república congreso de la república a eso me refería porque llegan muchas personas y no saben y no saben cómo se compra cómo se compra los bienes los servicios no saben usar las normas de autonomía que tiene el congreso para el manejo de su presupuesto o sea no es que el congreso señores amigos que nos ven ayer escuché un periodista en un reportaje dominical que decía el congreso se va y pasa la ley de contrataciones del estado no no es así no es así la ley de contrataciones del estado Alfonso están hechas para instituciones verticales ministro jefe ordena hacia abajo el congreso no es una organización vertical es una organización horizontal son 130 jefes tiene una dinámica totalmente distinta es transparente al 100% por eso que es necesario que aquellas personas que pretendan trabajar en el congreso también en el área de la administración de recursos sigan este curso con el doctor Torrico que ha sido gerente de logística del congreso muy bien conoce muy bien estas cosas entonces tenemos al doctor Abanto con coordinación parlamentaria tenemos al doctor Torrico con la ley de contrataciones tenemos al doctor Bolívar con la reunanza digital y tenemos a PB Che Vasco con esta charata interesante crisis del parlamento percepción o realidad ¿no es cierto? y eso es con lo que arrancamos en barro arrancamos el año académico cuatro estupendas cosas por delante fantásticas tres cursos y una charla magistral y cada mes todos los alumnos del centro tendrán una charla magistral ya no conmigo vamos a buscar profesionales que hayan ejercido el poder de verdad porque creemos que como lo dice nuestro lema del centro ¿no? ¿cuál es el lema? sabiduría para gobernar porque la experiencia y quiero también anunciar querido Alfonso que estamos firmando un convenio con la Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina bueno y eso ¿qué va a traer como consecuencia? que tengamos profesores especialistas en Derecho Parlamentario desde la Argentina que van a editar clase con nosotros es una idea comparada de lo que está pasando claro pero además esta asociación tiene profesionales de toda América Latina vamos a compartir la oferta educativa con profesores no solamente nacionales sino también con profesores del extranjero muy bien ese es el objetivo esperemos llenar las expectativas y este espacio de educación en política creo que va a tener mucho que hablar para el futuro yo creo que sí ahora es fundamental amigos que ustedes ven esta entrevista el hecho de tener personas idóneas en la formación y la pedagogía por eso tan pronto tú me propusiste ver la manera de poder generar sinergias nosotros dijimos que sí en el acto porque vemos una oportunidad enorme de poder hacer algo que me parece a mí fundamental es lo siguiente yo le digo siempre a las personas que la batalla cultural en la que nos encontramos comienza con que cada uno de los que ve se forme leyendo viendo Canal B estudiando ahora en el CEP de manera que las batallas las comienzan en casa con los hijos con la esposa con la gente que más quieren y que eso trascienda hacia la parte académica hacia los amigos hacia el trabajo pero la obligación de un patriota de verdad está en formarse no es simplemente en darle like a las cosas o en supuestamente estar de acuerdo o no con determinadas cosas sino hay que actuar convenciendo muy bien debatiendo muy bien y eso solamente se hace con formación Pepe no hay otra manera yo no puedo extraer el conocimiento del espíritu que me va a poseer mira y las críticas de la población yo distingo entre la ciudadanía y la población el político actúa para la población y básicamente dicen no los políticos no se forman necesitamos políticos que estén formados en la política necesitamos profesionales en la política en ser político no es una mala palabra amigos todo lo que está acá la computadora la ropa que vestimos todo es una decisión política cuando un gobernante un ministro un gobierno decide que exista importación de computadoras o importación de las zapatillas tan bonitas que tienen ustedes ahorita o importación de la ropa tan linda que viene del extranjero también y también la exportación de ropa hacia afuera por parte del Perú todo eso es una decisión política hay una decisión detrás de eso pero para que esa persona pueda decidir tiene que haberse formado desde el punto de vista técnico pero también político porque a veces la población no recibe del gobernante explicaciones como la siguiente señor pero por qué razón lo que usted decide no se va a ver en el corto plazo sino en el largo plazo el gobernante tiene que saber explicar esas cosas totalmente y eso apuntamos en el CEP en el Centro de Estrategia Política del Perú que no es ahora yo creo que esto es central mira Pepe y amigos yo me siento más que feliz y satisfecho de haber logrado hacer este match con lo que tú estás proponiendo Pepe porque Canal B se funda en nuestra incomodidad por un sistema en el que no se puede uno expresar libremente pero donde lo que encuentra también es falta de conocimiento y la expresión libre la hemos encontrado realizando el sistema que tiene Canal B como plataforma convocando a personas de tu talento y de otros para que nos ayuden a hacer una parrilla fantástica de contenidos y ahora con esto que estamos haciendo que es agregándole la educación nos sentimos muy satisfechos porque creemos que vamos cumpliendo aquello con lo que soñamos cuando iniciamos este puesto de comunicación un medio que no sirve para educar no sirve y al revés el medio que sirve para educar y que educa a las personas no solamente con pareceres sino como estamos hablando acá con estructura con profesionales calificados que comparten su experiencia y conocimiento con el público a través de estos cursos logra lo que sí nosotros queremos que es trascender en el corazón de las personas nuestro objetivo es trascender eso es clarísimo y la trascendencia pasa por el conocimiento de manera fundamental así que vamos a tocar esas almas de los patriotas te anuncio te adelanto algo que para ti yo estoy te va a gustar dentro de poco vamos a tener nuestros espacios físicos así es y va a haber un aula que va a ser la réplica del hemisito del congreso donde los alumnos van a poder sentarse en su escaño y van a poder participar en debates y eso es real o virtual real ah mira que interesante real y lo vas a hacer lo estás haciendo y ya está el diseño vamos a empezar a trabajarlo de manera que las clases impresionantes físicas aquellos que puedan asistir tendrán sus propios escaños porque el político tiene que ejercitarse vamos a llevar ahí periodistas para que los chicos los alumnos se entrenen con periodistas de verdad para que aprendan a salir de preguntas incómodas a saber usar la musicalización del lenguaje la entonación respectiva o sea vamos a formar gente que va a estar dirigida a gobernar el país pero eso necesita como tú dices querido Alfonso formación educación hay que educarnos para gobernar y esto es lo que pretende ser el centro de estrategia política de Perú muy bien entonces esto comienza en marzo con fuerza con fuerza vamos a tú vas a ir tocando estos temas en tu programa si si yo además has venido invitando gente de primer nivel para ir moviendo un poco la visper has estado con Nelson Schack has estado con el defensor del pueblo has estado con la gente de Renier correcto no es cierto has estado con alguien hoy día hoy he estado con un regidor de Lima con un regidor y ex parlamentario Aarón Espinosa que nos ha contado su experiencia y por qué porque estamos en el programa que yo Alfonso está viendo gente que está ejerciendo el poder que tiene que contarnos cómo se ejerce en qué se formó para ejercer el poder ejercer el poder el poder en realidad es algo que hay que saberlo administrar no se trata de tener el poder porque me nombraron jefe lo que fuere fui electo parlamentario o ministro no, no, no administre bien el poder Marta Gilder me decía señor Chevasco no tenga temor en ejercer el poder que el poder le da pero también me dijo administrelo bien y de eso se trata Humberto Abanto conversaba con nosotros acá hace unos días hablamos del poder ¿no? y yo le decía bueno el poder desnuda las personas él decía no Alfonso el poder muestra a las personas como son revela quién eres en el fondo porque sin poder hay algunos que son de una manera y con poder se transforman así es y salen unas personas de bien o unas personas monstruosas claro es impresionante un poco de poder o un poco de dinero a la gente los transforma los transforma o insisto le sale la nobleza pues ¿no? la nobleza y los haces realmente más grandes ¿no? porque el poder que les llegó por cualquier de las ciudades que tú señores termina por ser un espacio un camino ¿no? un instrumento para servir ¿no? y finalmente para eso es la política ¿no? para servir ¿no? y lo primero que yo le digo a las personas con las cuales trabajo o asesoro acuérdese usted de dos cosas le digo y esto es una enseñanza para la vida chicos permítanme atribuirme esta frase que voy a decirles al igual que estamos más tiempo muertos que vivos en materia de poder más tiempo estamos sin poder que con poder entonces lo que tenemos que hacer cuando tengamos poder formal que yo le llamo el poder formal al poder que te da el cargo es construir el poder real ¿y cuál es ese poder real? es aquel poder que tenemos cuando ya no estamos cuando ya no estamos en el cargo muy bien porque cuando estás en el cargo tienes que ayudar servir a las personas generar sinergias empatías y cuando ya no tengas ese poder formal te quedará el poder real y el poder real amigos es la amistad los puentes que puedes tú construir para el futuro cuando llames por teléfono a alguien y te contesten con cariño ese teléfono ahí tienes el poder de verdad lo otro es la ilusión del poder de poder tener un cargo por eso yo distingo entre el poder real y el poder formal en el centro de estudios vamos a crear con esa sensibilidad a las personas que quieran formarse con nosotros muy bien Pepe ha sido una gratísima conversación bueno amigos les queda a ustedes tomar la decisión y estoy seguro que con el descuento del 20% que tienen los que ven este programa y los que se aprenden alguna de las frases que hemos dicho ahora basta que vean canal B y ya esa frase vale para el descuento pero lo que queremos es incentivar y promover y eso es algo muy importante yo estoy seguro Pepe que van a haber decenas y cientos de personas que se van a inscribir en los cursos y que va a ser un éxito la formación y creo que eso va a ayudar a que las frases sean mejor en el país yo al igual que tú tu equipo es de primera y están llenos de un ánimo muy positivo y llenos de cariño me escribe gente por las redes sociales y también personas Pepe quiero ser profesor de tu instituto claro están con todo el estudio ahora te hago una pregunta dime a qué tipo de empresas por ejemplo para ir por un lado le puede servir esto mira por ejemplo empresas chinas ¿por qué? ah bueno claro y hay un montón y hay un montón entonces la gente dice los chinos le están quitando trabajo a los de estos ellos ya tienen un grave problema porque algunos dicen no ah eso es chino no vale primero ellos tienen que tener formación formación de personas para defender el modelo y poder también porque se forman en el congreso también comisión de investigadoras de empresas chinas tienes que saber qué está pasando y cómo ha sido claro entonces la empresa contrata debe contratar personas para que se formen y puedan ser buenos interlocutores en el parlamento telefónica del Perú empresas privadas empresas grandes este sociedad nacional de industrias bueno gremios en general los gremios los gremios deben ser como unos 30 gremios o 40 los gremios tienen una vinculación con todo el aparato estatal obviamente para eso es un gremio el gremio no está para estar entre ellos está para interactuar con el estado muy bien y el estado es municipalidades regiones ejecutivo legislativo y todo lo que está ahí correcto y para eso necesita gente que sepa interlocutar que tiene estos cursos esto es lo básico esto es lo fundamental o sea digamos el primer nivel de la conversación que después y tiene sonidos del estado porque también necesitas que el grupo de gente que está en donde en la fiscalía en el ministerio en el defensor del pueblo y en todas las subvenciones del estado en general todo un poco de esto y pasar por acá un coordinador parlamentario tiene que tenerlo pero un coordinador también que genere empatías y esa es parte de la política y que sea ético y lo vamos a formar claro tenga ética que sea empático no vas a mandar pues a alguien cuya característica principal no sea el crear amistades y caerle bien a la gente es un tema importante también el perfil que debe tener el coordinador parlamentario un perfil adecuado porque la política es eso es empatía es caer bien poder conversar adecuadamente usar los términos que ofrecen las herramientas de la ciencia política muy bien Pepe terminamos ahí el programa contigo esta vez y seguimos adelante tu programa ha sido un éxito hoy y para la semana que viene ¿quién va a estar invitado? la próxima semana ¿ya tienes el invitado? sí vamos a conversar con el alcalde Magdalena Francis Allison para que nos cuente ah estupendo Francis creo que son cinco veces Francis de toda la vida sí Francis tiene una trayectoria desde muy jovencito de toda la vida en un partido político ¿ha sido alcalde cuántas veces? cinco veces ¿no eran cuatro? creo que cuatro o cinco bueno tú sabes más que yo sí bueno pero toda la vida ha sido alcalde pero de jovencito de su padre claro su padre fue alcalde también entonces Francis Allison el próximo lunes a las cuatro de la educación política va a tener mucho que contar estupendo muy bien Pepe gracias por acompañarte gracias Alfonso amigos eso es todo por hoy nos despedimos nos vemos mañana a las seis y media con más en Bayer Talks por Canal B el canal del Bicentenario gracias y buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprelo en bodegarras.com y recuerde tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino y